¡Oy! ¡Y volví! Molina, pero no dice esto ¡Rober Molina! Oye compadre, ¿sabes que te traigo? ¡Tutupo de carne compadre! ¡Ja, ja! En el centro de San Marco yo tengo un negocito Allí vendo carne de cerdo y también carne de res Las muchachas que me visitan a todas las voy a atender Se las despacho en Tuquito y local las voy a volver En esta carnicería nunca dejo de atender Abro de noche y de día pa' poderlo complacer Vendo variedad de carne muy buena para comer Y yo se las vendo en tuco y empacaditas también ¿Qué quieren las nenas? ¡Sutupo, sutupo! ¿Qué quieren los nenes? ¡Sutupo, sutupo! Me pide carazo ¡Sutupo, sutupo! También las de guaco ¡Sutupo, sutupo! ¡Sutupo, sutupo! ¡Sutupo de carne! ¡Sutupo, sutupo! ¡Sutupo de carne! ¡Oye, DJ Carvin! ¡Síguela jingando! ¡Víngala, víngala! ¡Uyuyuyuyuy! ¡Uy, uy, 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 uy! Te encontramos en el mercado y también me va muy bien Ahí les vendo pollitos y salchichón para comer Ábateco a los bomberos y a los del misa también Sin faltan los locutores que su tuco voy a traer Si visitan mi negocio no se van a arrepentir Vendo todo tipo de carne suave para digerir A todas las de carazo, su tuco, le voy a dar Por eso es que ellas vuelven a mi negocio a comprar ¿Qué quieren los grupos? Su tuco, su tuco ¿Les gusta grandote? Su tuco, su tuco ¿Qué quieren Toñito? Su tuco, su tuco ¿Qué quiere Albertito? Su tuco, su tuco Rivas Carolina Su tuco, su tuco Campetre Don Julio Su tuco, su tuco ¿Qué quieren la concha? Su tuco, su tuco Dilo de mi barrio Su tuco, su tuco Repita el agua y Fredo Campo Muévase, muévase, muévase La cadera, la cadera Llega Sofía y me pide un tuco, un tuco de pollo Llega Toñito junto a Albertito También la china junto a los grupos Pedir su tuco Viene Marisa con la Chelita Que era un su tuco También Paulito Junto a Chepito También su tuco Le voy a dar Suena a la Paulito Dávila Chelito Mubi Esta es otra, compadre Oe, mortero ¿Vos querías tu tuco, compadre? Ahí te va tu tuquito de carne, entonces Carolina Rivas Ahí te dejo tu tuco, entonces ¿Qué quieren los grupos? Su tuco, su tuco Le gusta grandote Su tuco, su tuco ¿Qué quiere Toñito? Su tuco, su tuco ¿Qué quiere Albertito? Su tuco, su tuco Rivas Carolina Su tuco, su tuco Capetre Don Julio Su tuco, su tuco ¿Qué quieren la concha? Su tuco, su tuco Y los de mi barrio Su tuco, su tuco Su tuco, su tuco Su tuco de carne Su tuco, su tuco Su tuco de carne Y me voy Pero volvere Roger Molina El tuco de carne, compadre Oye, borre masanares ¿Vos también quieren tu tuco? La abuelita de Batman, profesor